Hola! Hello! Konnichiwa! Soy Kei Toguma. Hoy vamos a hablar Terapia Sintomática y Tratamiento Radical. ¿Has escuchado las palabras Terapia Sintomática y Tratamiento Radical? Mi amigo pana en japonés explicando. Hacia fría, caliéndalo. Dado que está torcido hacia la derecha, entonces regrese a la izquierda. En algún lugar los músculos están rígidos, ablandalos. Por el momento invierta los síntomas y fenómenos que se están produciendo. Esto se llama Terapia Sintomática. ¿Por qué hace frío? ¿Por qué giró hacia la derecha? ¿Por qué el músculo está tan rígido? Piense en los síntomas y fenómenos que están ocurriendo ahora y tratarlos. A esto se llama Tratamiento Radical. Hacia fría, porque era así. Estaba torciendo hacia la derecha, porque era así. Y aquí existe esto. Ah, por eso estás sintiendo síntomas. Entonces, tratamos aquí para recuperarlos. Además, la causa de aquí es allí o allá. Dice, analizamos y profundizaremos más y más para buscar dónde está la causa. Lo que normalmente pensamos es el resultado. Como resultado, los músculos se vuelven rígidos. La columna vertebral se dobla. Los hombros se bajan y hay friaridad. ¿Cómo él ha dicho? ¿Se fue luz? No, él no ha dicho eso. Ja, ja, ja. Él no sabe porque Japón no muchas veces se fue luz. Pero aquí sí. Ja, ja, ja. Regresó. Regresó. Ja, ja. Pero como él ha dicho muchas veces. ¿Sabes? Los seres humanos están formados por sistemas de reacción recipientes. Mientras, este allí si este colapsa, causará varios síntomas. ¿Por qué colapsa el sistema de reacción del recipiente? ¿Por qué el esqueleto colapsa? Entonces, repetemos. Lo que normalmente pensamos es el resultado. Como resultado de algo, los músculos se ponen rígidos. La columna se dobla. Los hombros se bajan y se produce el frío. El colapso del esqueleto gradualmente se vuelve más severo a medida que colapsa la pelvis. Por lo tanto, piense que cuando la pelvis colapsa, el sistema de reacción del recipiente colapsa de forma progresiva. Bueno, bueno, bueno. Este tiempo vamos a parar aquí y vamos a ver más detalles de tratamiento radical próximamente. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.